Cerca de 30 mil personas participaron de la Feria Garrotera La Moda, evento que permitió a productores de calzado y confecciones realizar transacciones comerciales a mediano y largo plazo. Los resultados fueron excelentes. Esta primera Feria de la Moda Garrotera, lo llamamos de la moda porque estábamos con la participación del sector calzado y el sector confección. Importante que estos eran fabricantes. Y el resultado fue excelente, con ventas de más de 25 millones de pesos en estos tres días en el parque principal, donde ocurrió la feria. Y aparte de esto, que estas personas quedaron con las ventas de ese día y con relaciones comerciales a largo plazo. Por ser productores, estábamos buscando también que tuvieran relaciones con mayoristas. La oficina de emprendimiento busca fortalecer las ideas empresariales de los pidecostanos. Para ello, realizará en el transcurso del año varios eventos masivos, así como capacitaciones constantes. Tenemos una oferta institucional muy importante para los emprendedores, en donde tenemos proyectados de este mismo tipo de eventos de tres a cuatro en este mismo año. Y aparte, les ofrecemos asesorías personalizadas a todos los emprendimientos. No somos excluyentes. No importa si es formal, si es informal, si pertenece a algún tipo de comunidad. Absolutamente nada. Recibimos a cualquier tipo de persona que tenga una idea de negocio o que ya la tenga en marcha. Si usted tiene una idea de emprendimiento o ya están dando, la Secretaría de Desarrollo puede ayudarle a cristalizar su proyecto.